Hola gente de Youtube estamos en un nuevo video para el canal y en este video estamos con Tennis Scratch Y en este video vamos a jugar el Bullseye Challenge para ver que nos da Y si no me equivoco nos van a dar el cortaje objetivo porque ahí sale creo Pero no estoy 100% seguro Así que bueno y con el cortaje que nos salga vamos a jugar un partido de 20.000 monedas Así que bueno vamos a ir a jugar Juega ahora Vamos a estar aquí con Leo Si no me equivoco si Leo Ya entonces yo la mayoría de veces hago 200 puntos O sea para esto no soy tan bueno no tengo tanta buena puntería Tan buena puntería Pero vamos a ver que se puede hacer Empezar y bueno aquí los atributos de lo mismo lo que me parece muy bien Pero bueno empecemos La pelota donde sale ahí está round 1 y este es fácil o no si Ahí va 20 20 20 20 ya 60 puntos Está bien está bien está bien Mal no está Ahora viene este que igual es un poquito fácil o no 20 20 Y este es 30 Y este es 30 30 bien dale 130 no he fallado ninguno y ninguno ha ido a 10 así que estamos bien Esta 30 no 20 Esta a 30 buena Esta 30 buena 210 ya dale Ya tenemos 2 bolsos y ya tenemos 2 bolsos O sea ya hemos subido 2 bolsos Ah ya hay mal Pero ahí buena 20 Ya hay esas 20 Hay 260 Lo que nos da el tercer bolso si no me equivoco ya Cobrar recompensa y veamos que nos sale Son 5 cartas Tengo el 80% de bonus por estar en rival 2 Así que bueno Veamos 16 el guerrero que no la uso Después sigue el machete que este la uso cuando uso revés Pero ahora me estoy acostumbrando un poco más a usar drive Pero bueno igual no me quejo Proteína magra que esta así que no la uso Victoria que tampoco la uso Pero igual me falta buena para subirla de nivel Entonces igual de más que Puedo empezar a usarla Y el cordaje que si no me equivoco es el Objetivo Ya ahí está 3 cordajes objetivos Bastante bien Así que bueno no voy a pagar para jugar otro de estos Ya Porque tampoco me salieron cosas tan buenas Así que bueno vamos a jugar un partido de 20.000 monedas Con el cordaje Objetivo Equipar Tengo 8 como pueden ver Así que bueno vamos a jugar un partido de 20.000 Ah el mazo no se los mostré Ya bueno pero ahora lo analizamos por mientras 25 agilidad 48 servicios 47 volea 41 de drive Lo más importante El vigor y revés lo dejamos a un lado Como les decía porque ahí cambié a lo revés Ya no lo uso tanto Y no sé para qué me voy a hacer a ese lado si estoy usando drive Uh vamos 1 a 0 Bueno Dale Ahora sacamos para allá Y no sé por qué no me acerqué hacia la volea Ah mala mía Mala mía Debería haberme acercado al tiro apenas salí Pero bueno Fallo mío ¿Qué le vamos a hacer? Toma Toma Buena Bueno mi impresión sobre el cortaje objetivo de este momento no está siendo tan buena No 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 me está gustando mucho Siendo honesto Pero bueno Peor es usar la otra Peor 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 es nada Ya pero Tampoco me está gustando mucho el cortaje objetivo Toma La responde mal Y toma Buena Es como que este cortaje Hace que uno alcance las pelotas más rápido Y de hecho me equivoco Porque debí haber enseñado el cortaje objetivo O sea ver Ver las características y todo eso Oh no puede ser No le falta Ahí está Toma Uy que mal partido Estamos Estamos jugando súper mal aquí Pero bueno Es que hay que aprovechar su saque Que no es tan No sé por qué ahora sea casi Si antes estaba sacando muy mal Pero bueno Falta Y ojalá haga doble falta Uy no sé por qué no sale la pelota Y ahí que pasó 6-3 Puta Ahí está Toma La responde mal Bolea Y listo Es que según yo me da la impresión De que con este llego más a las pelotas Pero Las tira muy despacio Mi impresión Toma Y ahora hay que aprovechar su fallo O sea Hay que Hay que conseguir que la falle Nada más 6-7 5 Y bueno Perdimos el partido Pero bueno También Esto es para que vean También que No siempre sube los partidos Que gana O sea Uno juega Y sube el partido que juega Obviamente Ya Y este era el mazo La pantera La cobra El churiken El hacha Macrobiótica Carrera Y el cortaje objetivo Que te da Devolución de drive Y devolución de revés O sea Se refiere a que El tipo si tira revés Tú se la devuelves con O sea Me refiero a que Es más difícil Devolverle con drive Y revés Eso Es más fácil Devolverla Con eso Así que bueno Espero que les haya gustado El video Suscríbanse Y dejen un me gusta Activen la campanita También Y eso Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete!